grabar la sesión. Buenos días, sean bienvenidos otra vez al segundo día de esta pequeña celebración del Internacional de las Matemáticas en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hoy estoy muy contenta porque tenemos al doctor Ernesto Tupersio. El doctor Ernesto es un matemático brillante. Les cuento un poquito, Sergio y yo vimos una charla de ahí que está en YouTube y nos gustó muchísimo. Entonces, no dudamos en invitarlo cuando empezamos a organizar esto y pues le agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación. Y bueno, sin más, Sergio voy a presentarlo. Gracias, Emma. Pues vamos a... Hoy igual tengo el agrado de presentarles al doctor Ernesto Tupersio, que nos va a contar. Viene con una charla y bueno, el doctor Ernesto es licenciado en física y matemáticas por la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional y doctor en ciencias por la Universidad de Stanford. Desde 2003 ha sido investigador titular en el Departamento de Matemáticas del CINDESTAP. A la fecha cuenta con alrededor de 24 artículos publicados y cinco libros publicados o editados. Ha obtenido una gran cantidad de reconocimientos, siendo en muchos de los casos el primer mexicano en recibirlos, tales como el premio Rini Baza Ramanujan en 2009 y el premio Cátedra Marcos Moshinsky en 2012. Sus intereses son la topología algebraica, la geometría algebraica y simpléctica y la física matemática. Entonces, bueno, pues ir más preámbulo, le cedemos la palabra. Muchísimas gracias, Sergio, Emma. Es todo un honor estar aquí con ustedes, sobre todo en algo tan divertido y bonito como es el Día Internacional de las Matemáticas, que es el domingo, ¿verdad? Estamos haciendo una muy mala aproximación de pi, ¿verdad? Pero bueno, 3.1 ya no está tan mal. Sin embargo, así es hasta el domingo, pero bueno, celebremos desde ahora. Voy a compartir mi pantalla. Sí, una cosita antes. Para las preguntas va a ser como ayer. Los que quieran preguntar algo, lo ponen en el chat y yo le hago la pregunta al doctor. Entonces, ¿sí se ve la presentación? Sí. Sí, sí, sí. Se ve la presentación. Muy bien. Bueno, hola, hola, ya me vieron. Voy a apagar mi cámara, si no, el ancho de banda luego me empieza a traicionar. Y ya voy a empezar con la presentación, ¿verdad? Hoy les voy a hablar de los sistemas complejos, los llamados cisnes negros y la COVID-19. COVID-19 es un problema, en la mente de todos nosotros. Y voy a tratar de explicar cómo las matemáticas de los sistemas complejos, tempranamente, ya en enero del año pasado, nos permitían entender mejor el problema. Está claro el modelaje con ecuaciones diferenciales y toda esa historia de los epidemiólogos. Pero pensar en sistemas complejos y cisnes negros nos ayudó a entender muy tempranamente el comportamiento de este problema. Y quisiera explicar estas relaciones entre estas cuestiones matemáticas y cuestiones matemáticas más abstractas, como la geometría algebraica. ¿Verdad? Entonces voy a intentar hacer esto. Eso. Y para nosotros, este, todo comienza con el currículum vitae de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, no sé, ya está alrededor de los 30, no me acuerdo bien. Y está, necesita un trabajo, ¿no? Necesita alguien que le pague para vivir. Y pues manda su currículum, ¿verdad? Como tantos han mandado, ¿verdad? En busca de alguna posición. Y es, este, es muy conmovedor su currículum, porque todas las cosas que dice en su currículum, pues son de cosas aplicadas. Puedo hacer puentes, puedo diseñar esto, puedo diseñar lo otro, ¿no? Todas aquellas cosas. Y, y claro, él es uno de los pintores más grandes que ha tenido la humanidad. Y solo en la última línea de su currículum dice, y en pintura puedo hacer lo que el mejor, quien quiera que sea. Y no estaba exagerando, desde luego. Entonces, este, pero ahora vamos a ver cómo su amor por la pintura y la representación artística nos llevan a los sistemas complejos. Y aquí tenemos que explorar los cuadernos de Leonardo da Vinci. En los cuadernos de Leonardo hay una ley peculiar. El Leonardo ve el mundo y lo ve con asombro. Y lo tiene que ver bien porque lo quiere representar en las pinturas. Y entonces, en los cuadernos de Leonardo hay una bellísima observación. Dice Leonardo, si ustedes ven un árbol, si yo veo un árbol, veo un árbol, ¿no? Pero Leonardo ve más. Dice, todas las ramas del árbol, en cada una de sus etapas juntas, igualan el grosor del tronco. Entonces está el tronco, tiene cierto grosor. Cuando se divide en dos ramas, una puede ser más delgada, una puede ser más gruesa, pero la suma de los grosores es el grosor del tronco. Y cuando se vuelve a dividir, se puede dividir en más delgadas, más gruesas, pero la suma es el grosor de los... Entonces, en cada etapa de la división de este árbol, pueden ver aquí las curvas que dibuja Leonardo en sus cuadernos. En cada una de estas etapas, la sección transversal en cada una de esas etapas es igual al grosor del tronco. En área, desde luego. Esta es una observación bellísima y muy sencilla. Entonces, la ciencia ha tenido movimientos pendulares. Y en cierto momento, la ciencia trata de reducir a sus componentes más elementales todo, a leyes básicas de la naturaleza. Esto es el reduccionismo, ¿verdad? Tratamos de reducir, pues, la psicología, la biología y la biología, la química y la química, la física y la física, las matemáticas, qué sé yo, en alguna jerarquía de esa naturaleza. Y es fascinante que esta es una ley que uno se preguntaría, ¿pero cómo reduzco una ley tan sencilla de un árbol a las leyes de la física? O algo por el estilo. Esto es una pregunta un poco misteriosa, ¿no? ¿Cómo reduzco yo a las leyes de la física algo como la ley de Leonardo sobre la estructura de los árboles? Ah, y se cumple la ley de Leonardo sobre la estructura de los árboles. Digo, no es perfecta, ¿verdad? Pero es muy cercana a la evidencia experimental. Entonces, es cierta, en el sentido científico, ¿verdad? No es una demostración matemática, en el sentido científico es cierta esta ley. Pero es una ley de alto nivel emergente. No es una ley como las leyes de Newton, que ocurren a niveles abstractos fundamentales. Es algo que ocurre a un nivel narrativo muy elevado. Un árbol y sus ramas. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, esta ley es muy simple. Y sin embargo, debe aparecer de un modo extremadamente complejo de las leyes básicas de la naturaleza. Por ejemplo, en el artículo en PLOS One, Three Branching, Leonardo da Vinci's Rule versus Biomechanical Models, los autores tratan de reducir esta ley elegante y bella de Leonardo que usa para el arte hacia las leyes de la biomecánica, reducirla a las leyes matemáticas de la biomecánica. Y es algo complicado, y más o menos lo logra. En efecto, concluyen que esto es consistente con las leyes de la biomecánica en este artículo, que es relativamente reciente. Es, no sé, dos mil diez y tantos. Este, de aquí, pues tenemos un ejemplo de cómo hay algo muy curioso. Las leyes de la naturaleza tienen una cierta simplicidad, pero los fenómenos luego se vuelven muy complejos, cuando tienen ya muchas piezas, muchas partes, y luego emergen leyes simples en estos fenómenos aparentemente complejos. Un árbol, créanme, es un objeto muy complicado. Y, sin embargo, esta ley de enorme simplicidad que detecta Leonardo es cierta. Por otro lado, noten que esta ley de esta enorme simplicidad implica una estructura fractal en el árbol. Cada rama, si esta ley se cumple, tiene que ser como un pequeño arbolito. Y cada ramita tiene que ser como un pequeño arbolito. Y cada ramita tiene que ser como un pequeño arbolito. Y Leonardo fue sensible a esta peculiaridad. Muy bien. La gente ha intentado entender la ley de Leonardo y reducirla a leyes de la física más fundamentales. En este otro artículo de 2011, en el Physical Review Letters, Leonardo's Rule, Self-Similarity and Wind Induces Stresses in Trees, se habla de cómo la ley de Leonardo es óptima para reducir el estrés ante el viento de los árboles y causa una estructura de autosimilaridad fractal en los árboles. Y, pues, es algo fascinante que Leonardo tenía esta... Estaba conectado al observar con amor y con auténtica curiosidad el mundo. Estaba conectado con sus leyes más estructurales, más fundamentales, de manera muy profunda. Y otra vez, que la ley de Leonardo es de extrema simplicidad y está causada por extrema complejidad y causa extrema complejidad. Entonces tenemos esta danza entre la simplicidad y la complejidad. Muy bien. Por ejemplo, el Quijote, Don Quijote de la Mancha, es un sistema complejo. Don Quijote de la Mancha, ilustra la ley de Sif Mandelbrot. Lo que hace es, bueno, esto no solo es el Quijote, pero si lo hacen para el Quijote funciona. Se pueden tomar la molestia. Es un script muy sencillo en Python. Ejercicio. Pero tomen todas las palabras que aparecen en el Quijote o en un millón de libros, como en este ejemplo. Y luego tomen la palabra que aparece más veces. Y resulta que la palabra que aparece más veces, si los libros fueran muchísimos y en inglés, este es un experimento real, no son datos inventados, la palabra que aparece más veces aparece el 10% de las veces. Una de cada 10 palabras es esta palabra, Dios mío. Y es la palabra de. Y la siguiente palabra que aparece más no es el 10%, ya es como el 1%. Es una escala logarítmica abajo. Y cada palabra que aparece más es una escala logarítmica. Entonces esta escala es logarítmica. Noten que la escala es logarítmica en el eje X, logarítmica en el eje Y. ¿Verdad? Y una vez que las dos escalas son logarítmicas, la aparición de frecuencia de las palabras, la probabilidad de que una palabra aparezca en el libro, describe una asombrosa y perfecta línea recta. Y esto se llama una ley de potencias. Y es una de las signaturas, una de las, la firma, una de las firma, una de las claves de que están en frente de un sistema complejo. ¿Verdad? Este, hago una mini pausa para preguntarles si este punto les queda claro. Muy bien. Entonces continúo. Y los sistemas complejos aparecen por todas partes. El peso corporal contra el ritmo cardíaco de mamíferos sigue una ley de potencias. Las dos escalas son logarítmicas. Si su peso es algo, su ritmo cardíaco es algo, pero esta escala es logarítmica. No, si su peso es el doble, su ritmo cardíaco no es el doble. ¿Verdad? Porque hay una convexidad exponencial en esta curva. Pero en escala logarítmica es una línea recta. Las patentes contra la población de una ciudad, una ciudad diez veces más grande no tiene diez veces más patentes, tiene cien veces más patentes. es altamente no lineal, es una ley de potencias. Entonces, ocurren estas interacciones de manera pues extremadamente compleja. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa para que una ciudad como la Ciudad de México tenga muchísisísimas más interacciones? Una vez que una ciudad es del doble de tamaño, no tiene el doble de interacciones, piénsenlo así, piénsenlo así. Tiene muchísisísimas más interacciones, es exponencial en el tamaño. Y entonces causa pues un número desproporcionado de patentes, infecciones de una epidemia. ¿Verdad? Entonces, así como las ideas se infectan mutuamente, también los virus. Muy bien. Entonces, el ejemplo arquetípico que es muy importante para nosotros en esta charla es el de los terremotos. Si yo tengo, cuento los terremotos y cuento su magnitud, pues todo el día hay terremotitos, hay muchísisísimos terremotitos muy débiles. Es más, esta curva se curva aquí porque es difícil de medir los terremotos muy débiles, es difícil medirlos y contarlos bien. Un terremotote es fácil medirlo y contarlo. Uno, de grado siete, ¿no? Esto no cabe duda, ¿no? Pero los diarios, pues aquí estoy probablemente subcontando los terremotos, chiquitititos. Por eso se curvó hacia abajo. Porque es difícil contarlos. Pero esto es una línea recta en escala logarítmica. Noten que la magnitud de los terremotos en la escuela de Richter es el logaritmo de su energía disipada. No es su energía disipada. Un terremoto de grado seis es de cierta energía. Uno de grado siete es diez veces más potente en energía. Y este, y los terremotos se miden en escala logarítmica a su escala pues porque esta ley se cumple para los terremotos. Esto nos dice que los terremotos más fuertes son menos frecuentes. y que los menos fuertes son más frecuentes. Pero no, pero nos dice exactamente cómo esta frecuencia oscila. Y oscila con respecto a una ley de potencias en ambas escalas logarítmicas. Entonces, tengan esta intuición de los terremotos. Todo el tiempo hay pequeños terremotos y de pronto hay un terremotote. Este, disculpe, hay una pregunta. Ajá. Edsel pregunta, hola, perdón, ¿cómo dijo que se define un sistema complejo? No dije cómo se define. Como no diré cómo se define un gato porque es muy difícil definir un gato. Entonces, le estoy dando muchos ejemplos de gato para que sientan cómo se siente un gato, cómo se ve un gato. Para no poner un montón de definiciones abstractas incomprensibles que además voy a tener que cambiar en el próximo ejemplo porque no ajustaron todas estas definiciones. ¿Verdad? Entonces, le estoy dando muchos ejemplos de gatos para que sientan cómo se ve un gato. ¿Verdad? Entonces, no te preocupes, nunca lo dije. Pero una asignatura es que hay estas leyes de potencia como las que estoy describiendo. ¿Verdad? Entonces, pues un terremotote, es un sistema complejo, es algo muy complicado, ¿no? Entonces, toda la corteza terrestre, métele las leyes de Newton, tratas de mostrar esta ley y nadie ha podido. ¿Verdad? Porque tú tienes que tomar todas las partículas de la Tierra y las placas y cómo se mueven y las energías y el calor y la rotación de la Tierra y para cuando acabaste no te salió bien la ley de potencias. Es una ley sencilla que aparece de la complejidad. Como la ley de Leonardo. ¿Verdad? Es una ley sencilla. Esto se llama un fenómeno emergente. Emerge a un nivel narrativo estructural más elevado. Muy bien. Pero ahí está. Ahí está la ley logarítmica para los terremotos. Piensen, un terremoto. Ahora, yo podría cometer un error intelectual aquí, conceptual, que es tratar de medir la energía media de los terremotos en los últimos diez años. La energía media es la de un terremoto. ¿Por qué se le gana a todos si tomo la suma de las energías y divido entre los todos los que ha habido? ¿Verdad? Pues, un solo terremoto domina toda la estadística. En otras palabras, todos los momentos de la distribución de probabilidad son infinitos. No sirven para nada. Si estudiaste probabilidad con gaussianas, no te sirve. No sirve para nada. Todos los momentos de la distribución de probabilidad son infinitos. ¿Verdad? Entonces, en otras palabras, si yo pregunto, ¿Cuál es la cantidad de dinero, el income, lo que gana la gente, los ingresos medios en la Ciudad de México? Pues, son altisísimos porque aquí vive Carlos Slim. Ya con eso, ya con esa sola persona, nuestros ingresos promedios de todo subieron a arriba de muchas ciudades del primer mundo. Pero esto, desde luego, no dice nada. No describe la situación en la Ciudad de México. La media no sirve para nada. Y ninguno de los momentos de la distribución de probabilidad te van a servir para, digamos, ingresos. ¿Verdad? Ese tipo de estadística no sirve aquí, en los sistemas complejos. ¿Verdad? No te sirve calcular la media, la desviación estándar, no tienen significado alguno. En las distribuciones de los sistemas complejos. los ingresos, la distribución de probabilidad de ingresos en la Ciudad de México, por ejemplo, pues es un sistema complejo, como se fue organizando. Y estos sistemas se van organizando solos, se llaman self-organizing systems, sistemas que se organizan solitos, ¿no? Los terremotos crean este fenómeno emergente de enorme simplicidad de toda esa complejidad ahí abajo. Muy bien, entonces, como decía un físico premio Nobel de física, más es diferente. no es lo mismo Piolín que Piolín del tamaño de un de un monstruo, ¿no? Cuando toma no me acuerdo qué, ¿no? Este, ahí está Piolín aterrado, más es diferente, más no se comporta como más, se comporta diferente. Esto lo decía este físico, premio Nobel de física, ¿no? Anderson. Entonces, este, esta frase muy famosa, más es diferente. Un, lo que sirve para analizar una ciudad de 20 mil personas, es inútil para analizar una ciudad de 20 millones de personas. ¿Verdad? Entonces, este es el problema de muchos modelos epidemiológicos. ¿Verdad? Este es el problema de muchos modelos epidemiológicos, que empieza a haber leyes emergentes. Perfecto. Entonces, déjenme darles un bellísimo ejemplo matemático de esta circunstancia, que es un objeto que he estudiado ya yo por un tiempo, entre otras cosas, que es un objeto que relaciona a los sistemas complejos y a la geometría algebraica. Y es el modelo de pilas de arena. El modelo de pilas de arena, pues, tomas, te imaginas una mesa enorme hecha de pequeños cuadritos de pequeños azulejos, pequeñas cuadrititos. Estos cuadritos se supone que son extremadamente pequeños. Y en cada cuadrito hay un, te imaginas poéticamente, que hay granos de arena. Y hay uno, hay dos, hay tres, hay cuatro, hay cero, hay cinco, hay seis, hay diez, hay mil. y cada número lo represento por un color diferente. El uno, cierto color, el dos, cierto color, el tres, el cero, cierto color. Entonces, cada cuadrito tiene cierto color que indica su número de granos de arena. Es un universo imaginario. Y en este universo hay una única, hay tiempo discreto, tic-tac, 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 tic-tac. Corren el tiempo enteros. Un segundo, dos segundos, tres segundos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Verdad? Y hay una única ley de la naturaleza. ¿Qué ley de la naturaleza? Pues que si hay cero granos, granos, un grano, dos granos, o tres granos, nada pasa. Pero si hay cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cualquier otro número, si hay cuatro, por ejemplo, este cuatro es inestable y se dona a sus cuatro vecinos. Se pasa a sus cuatro vecinos cuatro grandes. Y si eran diez, el diez es inestable, se vuelve seis y le pasa cuatro a sus cuatro vecinos. ¿Se me explico o no? Entonces, cero, uno, dos o tres, no pasa nada. De cuatro en adelante se vuelve inestable ese cuadrito y ese pequeño azulejo le pasa cuatro granitos a sus cuatro vecinos. Entonces, aquí, este cuatro le pasa un uno al tres, el cuatro de arriba le pasa un uno aquí, le pasa un uno acá, le pasa un uno aquí, le pasa un uno acá. y queda así, tras. Y ahora hay otros cuatro y estos cuatro le pasan a sus vecinos granos. Tras. Y así queda el estado final. Y ahí acabó. Hay varios teoremas sobre este sistema. Uno que siempre acaba, que no oscila eternamente. Podría estar oscilando, regresando granos de arriba para abajo, de arriba para abajo, de arriba para abajo, de arriba para abajo, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, olas de granos, para acá, para acá, para acá, para acá. No. Sabemos que termina. Teorema uno. Teorema dos. Hay una ambigüedad en lo que dije. ¿Quién dona primero sus granos? ¿Este cuatro o este otro cuatro? Cambia el estado final si es primero este que este. Teorema no cambia. El estado final es único. ¿Verdad? Entonces, la evolución intermedia puede cambiar un poquito, dependiendo del orden, pero el estado final es único. De hecho, es la solución de una ecuación diferencial armónica. Bla, 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 bla. Que uno podría escribir, pero que no pienso escribir. Entonces, este, perdonen que le esté dando una conferencia de matemáticas en donde el número de ecuaciones que escribiré es cero. Lo siento mucho. Entonces, este, eh, acaba ahí y ya, ahí acabó el estado final. Muy bien. Pues, ¿Y eso qué? Ustedes me dirán, ¿Qué? Es una ley muy sencilla. Es una ley muy sencilla. Esto es una, ¿Qué? Este que me vino a decir, ¿No? Una ley muy sencilla. Veamos qué tan sencilla es. Tomemos, mi, este es un billón en inglés que, que en español es este, un millardo, un millardo, ¿Verdad? Eh, tenemos mil millones de granos, diez a la nueve. Y ahora necesitan una supercomputadora para hacer esto que dije, porque pues, si no van a tardar un buen rato. Su laptop se va a quemar. ¿Verdad? Pues ponen mil millones de granos ahí en el centro y luego usan una par de supercomputadoras como Abacus o Siocoatl. ¿Verdad? Y dejan caer los granos y recuerden, cero es un color. Al final, solo hay cuatro colores. Cero, uno, dos y tres. Solo hay cuatro colores. Es un dibujo de cuatro colores. Y no me pregunten qué color es qué número porque no me acuerdo. Es un dibujo de cuatro colores. Y lo dejan, imaginen que esta pila monumental de arena la dejan caer. Con esa ley tan sencilla. Este es el resultado. Es organización espontánea. Una ley sencilla, de una ley sencilla nace complejidad. Y aquí voy a leer la ley de potencia de los terremotos. Ahora. Este dibujo la contiene. La estructura fractal de este dibujo contiene la ley de potencias de los terremotos. ¿Cómo? Bueno, les puedo decir cómo. Voy a regresar a eso. Voy a regresar a eso. Antes de decir eso, déjenme decirles que el cerebro es un sistema de organización espontánea. Si ustedes ven cómo disparan las neuronas, se parecen a una pila de arena. Esto que hice se llaman las pilas de arena. ¿Verdad? Y ustedes podrían pensar que son neuronitas en una red neuronal, bla, 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 ¿por qué no? Pueden hacer en una red, pueden medir los disparos en una red neuronal artificial, pero también pueden intentar experimentalmente en el cerebro. Y resulta que hay literatura científica que sugiere que el cerebro es un sistema de organización espontánea. Muy bien, entonces, pero es un fractal el dibujo que les enseñé, entonces puedo empezar a acercarme como en el conjunto de Mandelbrot a ver qué veo. ¿Verdad? Y cuando me acerco a los confines de lo pequeño en este universo complejo que surgió de una ley simple, descubro curvas de la geometría algebraica. Estas son las imágenes en escala logarítmica de superficies de Riemann. Si toman una superficie de Riemann, una superficie con una variedad compleja de dimensión 2, una superficie de Riemann en análisis complejo se han llevado al curso, cuando toman funciones multivaluadas les enseñan a pegar dominios de funciones multivaluadas para crear un lugar donde la función holomorfa tiene convergencia el dominio natural de convergencia no funciona holomorfa. Y este, esta es la imagen en coordenadas log-log logarítmicas de superficies de Riemann. Entonces, cuando se acercan dentro de la pila de arena, descubren superficies de la geometría algebraica. La ley era sencillísima y de alguna manera sabe profundamente la estructura de la geometría algebraica. Esto lo explicamos en unos colegas y yo en un artículo que publicamos en Proceedings of the National Academy of Sciences que titulamos Self-Organized Criticality and Pattern Emergence Through the Lens of Tropical Geometry. ¿Verdad? En este artículo explicamos parte de lo que estoy diciendo y más, muchas más cosas. Muy bien. Entonces, pues, esto es un modo de hablar un poco del efecto mariposa, del cual han oído hoy a todos ustedes en libros de ciencia ficción y películas, que una pequeña perturbación en las condiciones iniciales se puede cambiar completamente la jugada. Y desde luego, en epidemias como la del COVID, pues, el efecto mariposa es crítico. ¿Verdad? ¿A dónde voy con todo esto? No sé si han visto la película El Efecto Mariposa con, este creo es Jared Kushner, no estoy seguro, y este, y pueden ver la película. COVID-19 es un sistema complejo. COVID-19 sigue una ley de potencias, entonces, imaginen, traten de imaginar la epidemia en el planeta Tierra en sus cabecitas. Es una pila de arena. de pronto tienen crash una superepidemia en cierto lugar y epidemias chiquitas en otros y todo el tiempo epidemias chiquitas y de pronto una grandota y de pronto y la distribución estadística del promedio de cuántos se infectaron no tiene sentido. ¿Cuál es el promedio? El problema de un modelo epidemiológico tipo, pues, estos que escriben con las ecuaciones diferenciales, ¿no? Tipo SIR es que asume que existe R0, el promedio de personas que infecta a cada persona. Pero R0 no existe. El momento es infinito. Claro, tú dirías, es un número finito de personas. R0 sí que existe y tendrías razón. Lo que estoy diciendo es que no es de esperarse que un modelo tipo SIR funcione bien, por ese motivo. El modelo de la distribución de probabilidad en el límite abstracto es infinito. Todos los momentos de la distribución. Porque COVID-19 es un sistema complejo. Entonces, esto explica el misterio de los supercontagiadores. se sigue una ley de Pareto. Está el supercontagiador Carlos Slim y está el siguiente y el siguiente ya no importa. Lo que importa es el supercontagiador. No me refiero a que Carlos Slim sea un supercontagiador. Me refiero a que existe el que de pronto contagia a 20 personas por ser una distribución con momentos infinitos. Esto explica el misterio de los supercontagiadores. y de hecho Pascal Cirilo y Nassim Taleb muestran evidencia usando el histórico de todas las epidemias y aquí les quisiera mostrar una tabla que ahorita les muestro que salió en Nature Physics de que todos los momentos de la distribución son infinitos y R0 no tiene sentido. entonces voy a parar este compartir esta pantalla y voy a compartir otra como no sé cómo se hace eso no, no hay manera voy a parar y voy a volver a compartir para ponerles la tabla de Nature Physics hay una pregunta doctor Emma pregunta cómo más o menos se demostraría eso que se forman superficies de Riemann cómo se abstrae la idea de pilas de arena pues lamentablemente aquí por cuestiones de tiempo voy a voy a sugerir que lean mi artículo en Proceedings of the National Academy of Sciences ahí lo explico lo explico en detalle podría dar otra conferencia sobre ese tema pero es una explicación larga es sutil es sutil tiene que ver con que el problema de las pilas de arena el problema combinatorio se puede traducir a un problema de una ecuación armónica diferencial discreta que en el que en el límite se vuelve una ecuación diferencial armónica y que esto está relacionado con la ecuación de holomorfía y que entonces pues recupera superficies rimenianas holomorfas pero esto lo explico en mi artículo en muchísimo más detalle y claro la idea es usar un principio variacional podría dar toda una conferencia sobre ese otro tema pero ahora quisiera este enseñarle la tabla que se usó para tratar de calcular los momentos de la distribución de probabilidad de epidemias y este del tamaño de brotes ¿no? de los tamaños ¿cuál es la probabilidad de que el tamaño del brote sea tal? ¿sí me explico? y se usó esta tabla Cirilo y Taleb en Nature Physics ¿sí ven la tabla? Sí sí se ve usaron esta tabla que está bonita ¿verdad? que es este que empieza con la plaga de Atenas en 429 antes de Cristo pasada por la plaga Antoniana la plaga Cipriana la plaga Justiniana la plaga de Amiga la plaga romana de 590 y aquí tienes pues este la población este en esas épocas de todo el planeta cuando la plaga de Atenas había 50 millones de personas en el planeta y bueno pues para entender de qué tamaño fue el brote ¿verdad? y tratar de hacer las estadísticas hasta llegar a la fiebra del dengue omitiendo COVID porque todavía no sabemos de qué tamaño estuvo el el choque ¿no? este pero bueno de estas que ya las entendemos la influencia londinense del 72 ¿verdad? y este aquí está COVID-19 pero esto es preliminar este dato es preliminar ¿no? y este aquí está el AH1N1 de 2009 y pues este pues toda la gente que se murió que fue mucha y este y bueno todas estas tragedias nos sirven para calcular los momentos de la distribución y demostrar que R0 comillas comillas no existe o que los modelos CIR están bien para cuestiones teóricas pero que es muy 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 delicado usarlos para decidir las vidas de personas de verdad y este bueno este es este artículo en Nature Physics y finalmente bueno yo yo he hecho cosas pero ya ya me ya ya me ya me colgué un poco y ya he hecho cosas con con hay otros métodos entonces por ejemplo lo que mis muchachos y yo hemos hecho lo que todos nosotros ¿verdad? este un equipo de estudiantes lo que hemos hecho es este es que este tomamos este otra como los modelos CIR son muy inestables les cambia las condiciones iniciales pueden volverse estructuralmente muy inestables entonces lo que nosotros decidimos hacer es otras cosas empezamos a hacer multiregresiones en búsquedas de Google por ejemplo recientemente tuvimos mucho éxito haciendo multiregresiones fractales en las búsquedas de Google de Ivermectina nos predecía muy bien cómo iba a ir la epidemia en porquito tiempos y el futuro pero para políticas públicas esto podría ser importante ¿verdad? es más útil saber de a cómo nos va va a estar tocando que predecir a seis meses pues parece imposible porque es un sistema complejo muy inestable ¿verdad? es el efecto mariposa en acción ¿no? entonces tenemos que ir como el clima tenemos que ir poquito a poco ¿verdad? no puedo predecir el clima de aquí a seis meses pero sí puedo razonablemente decirte a unas semanas cómo va a estar la epidemia usando todo tipo de herramientas de datos y toda esa historia que mi equipo a este entonces pues hemos hecho otras cosas ya no voy a aburrirlos con los detalles y nos sale bastante bien aquí en la raya de y esta es nuestra predicción y lo que se ocurrió ¿verdad? y y y con más ruido aquí están nuestras predicciones ¿no? con distintos modelos de multiregresiones fractales en búsquedas de qué hace la gente de Google ¿verdad? cuando la gente está buscando oxígeno y vermectina ah es que pues por ahí hay un brote ¿si me explico o no? y esto ha funcionado para nosotros mejor que los modelos CIR y bueno pues este ya gracias muchísimas gracias muchas gracias estuvo bastante bastante interesante bueno entonces abrimos la sesión de preguntas si tienen alguna duda ya saben la pueden escribir en el chat y nosotros se la hacemos esta idea de las pilas de arena no la han intentado utilizar para igual modelar la pandemia desde luego se puede utilizar y la modela razonablemente bien macroscópicamente el problema es que la pandemia se trata de vidas humanas individuales y necesitamos información que salve vidas a nivel microscópico a nivel entonces es útil esto de nuestro método con búsqueda multiregresiones fractales en búsquedas de Google es muy útil porque me da una idea de cómo está la estructura fractal de la epidemia la epidemia es un fractal hay brotecitos de una escala y si te subes si te subes otra escala se ve igual pero con brotes pero si vieras con un microscopio verías los brotecitos y si vieras con un microscopio verías los brotecitos en una casa todos se infectaron pero en la casa de junto no y te interesa entender esta estructura fractal a modo muy fino este grupo de renormalización de la epidemia este entonces modelarla está muy bien por cuestiones teóricas muy bonito pero es más importante entenderla en tiempo real y salvar vidas ok pero sí desde luego tu pregunta es aguda y clara y sensata y en efecto es este el comportamiento es un como modelo universal es alguna el pila de arena es una especie de máquina de Turing universal de sistemas complejos es algo como eso lo cual lo cual percibiste muy bien en tu pregunta muy buena pregunta ay pero pues siguiente pregunta que es una máquina de Turing una máquina de Turing es el modelo universal de computadora tú tienes una Mac una Windows una supercomputadora la computadora no sé cuál pero el modelo abstracto el objeto matemático que es una computadora es una máquina de Turing universal el modelo el objeto matemático que es una computadora la definición abstracta de computadora ok se llama en honor a Alan Turing que fue el que hizo esta definición máquina de Turing universal 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 porque modela todas las computadoras del mundo es esa computadora muy bien si hay otra pregunta muchas gracias por esa pregunta muy buena bueno yo tengo una pregunta este cuando hablaba acerca de que más es diferente me imagino que entonces por eso es que hay como ciertas cosas en la naturaleza que no son como grandísimas ¿no? o sea por eso no existen arañas gigantes o cosas por el estilo hay cosas hay cosas tu pregunta hay cosas que son invariantes de escala y cosas que no lo son en teoría cuántica de campos el problema de quitar los infinitos en las integrales de Feynman para convergencia de la teoría cuántica de campos usó un método que decía las leyes de la física tienen que ser invariantes a todas las escalas y esto es algo que creemos más o menos todavía pero las leyes de los árboles no tienen por qué ser invariantes a todas las escalas pueden ser sólo válidas a cinco escalas ¿verdad? entonces los árboles tienen ramas ramas de ramitas ramitas de ramitas y a cierta escala ya no es práctico ya no hay ramitas de ramitas de ramitas de ramitas hay un número de escalas en donde esto se cumple ¿verdad? entonces este more is different se refiere al hecho de que cuando tienes muchos muchos agentes interactuando emergen leyes que con frecuencia son simples e inesperadas y que es prácticamente reducir a las leyes básicas del sistema como lo del árbol de Leonardo y que por eso ponerte a escribir las ecuaciones diferenciales de la epidemia puede resultar peligroso porque ¿qué tal que es un sistema fractal? claro puedes escribir una ecuación diferencial estocástica y todo esto y claro todo eso son contribuciones valiosas sin embargo hay que tener cuidado la 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 pura presuposición de que existe R0 no es obvia claro tú dices claro tomo los que infectó cada persona en mi cerebro en un experimento imaginario y les pregunto a cada un cuántos infectaste y divido entre el número de personas es un número finito de personas ok pero si existiera una distribución de probabilidad un objeto platónico que regiera el sistema que es lo que finalmente los matemáticos sin querer están presuponiendo filosóficamente pues puede que los momentos de la distribución de probabilidad de verdad sean infinitos y todos los datos experimentales sugieren que así es en la práctica esto lo verías como que cuando creías que ya no había alguien más rico que Carlos Slim de pronto aparece alguien más rico que Carlos Slim y vas de pronto llega aquí a la Ciudad de México y toma un vuelo y se para aquí de vacaciones y entonces ya te cambió toda la distribución pero así fue inútil todo porque un solo punto te cambia toda la distribución entonces en la práctica verías la infinitud de los momentos como una impredictibilidad crónica del sistema hay una pregunta en el chat de Ricardo Bello Aguirre él comenta otro ejemplo de comportamiento emergente es la teoría de Ramsey aunque la teoría de Ramsey teoría de Ramsey Ramsey theory aunque aunque no se mida en leyes de potencia ¿hay algún valor en pensar juntos estos fenómenos? pues yo yo la teoría de Ramsey el modo como yo la entiendo es un objeto como vive más en el mundo de la combinatoria y ocurre ya se podría pensar como un fenómeno emergente pero light en mi opinión pero no estoy seguro hay gente aquí que sabe más de esos temas que yo no estoy seguro bueno también hay otra pregunta de Samuel Aristóbal Arroyo él pregunta entonces la existencia de puntos palanca o los puntos outliers causa la complejidad de un sistema no son outliers no son outliers esto es interesante es muy buena pregunta yo acabo de inventar con unos colaboradores un algoritmo de detección de outliers pero estos no son outliers son parte de la verdadera distribución no son outliers el terremoto de 7 grados de la ciudad de México no es un outlier vive bien en la distribución solo que la distribución tiene momentos infinitos así es la vida también otra pregunta de Edsel habla acerca de probabilidades y del mundo microscópico ¿tiene algo que ver con la mecánica cuántica o cómo se relaciona? bueno como dije hay una bella analogía no esto no es cuántico esto vive en el mundo plenamente clásico ¿no? aunque claro el modo como infecta un virus a una célula tiene que ver pero pero no aquí hay una bella analogía que también tienen mecánica cuántica una vez que piensas en un campo cuántico como muchísimas partículas cuánticas tienes esta especie de fenómenos emergentes leyes de potencia esto ya ocurre en el mundo clásico pero claro ocurre en el mundo cuántico en el mundo clásico se llama termodinámica y el cambio de fase en termodinámica tiene un montón de leyes de potencia cuando está cambiando el agua de si tú ves cómo se forma un copo de nieve y por qué es fractal ves una ley de potencia en el proceso de congelamiento del agua en cambio de fase entonces en efecto cuando ya son muchas cosas esto empieza a ocurrir y también en el mundo cuántico y esto pero en el mundo cuántico uno puede preguntarse si el campo cuántico es el objeto fundamental y entonces es lo que lleva a la idea de renormalización que es como llevarlos que es una idea plenamente fractal aunque los descubridores de renormalización no lo vieron así renormalización de teorías cuánticas de campo pero es al revés esto inspira herramientas en mecánica cuántica tiene que ver con la teoría de información tanto la teoría de información de Shannon clásica como la teoría de información de Von Neumann cuántica muy bien hay otra pregunta de Aldo Montelongo se mostraron gráficas de algunos fenómenos que presentados en escala logarítmica parecen lineales se han encontrado casos de fenómenos en los que no se encuentre ningún patrón aún cambiando el tipo de escala claro claro la mayoría de las cosas del mundo ¿verdad? lo raro es encontrar una ley bonita buena pregunta muchas gracias si hay alguna otra pregunta yo tengo otra sin este problema de las pilitas de arena en vez de ser cuatro el número de granitos que ya más de cuatro no puede tener la pila de arena ¿se cambia por otro número? ¿afecta algo? ¿por qué cuatro? la verdad cuatro es importante porque tiene cuatro vecinos y esto se puede hacer para cualquier gráfico no tiene que ser cuadritos pueden ser hexágonos triangulitos cualquier tesselación del plano de cualquier superficie de un toro y lo importante es que sea el número de sus vecinos ah ya o sea y si es otro número que no sea el número de los vecinos se vuelve caótico o sea por ejemplo ya llega algo pierde criticalidad pierde criticalidad pierde criticalidad pierde criticalidad esto es importante por para la la armonicidad de la ecuación diferencial muchísimas gracias buena pregunta muy buena pregunta pues parece que no hay más preguntas si es así pues vamos a agradecer al doctor Ernesto Lufersio por haber aceptado y por haber venido a darnos una charla muchísimas gracias ha sido un honor estar con ustedes y este y pues seguimos viendo la siguiente charla hasta luego muchas muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes ha sido un honor muchas gracias y si los invitamos a que se queden un ratito a las 12 va a estar de hecho la doctora Armando Montejano hablando de teoría de Ramsey que hoy ya surgió por ahí maravilloso entonces por supuesto doctora está invitado a la siguiente y a las próximas y también todos ustedes muchas gracias por haberse conectado y nos vemos en un ratito gracias